Partida, es pareja la salida y viene por el centro el 4 in our A a buscar el primer lugar, avanza Let's Rejoice por el centro de la pista y se acomoda en el segundo, en el tercero está el 2 Final Rose, en el cuarto por el centro de la cancha Circus Act el número 8 junto al número 7 Admirably, enseguida por fuera está el caballo Our Ball Prince, in our A por dentro y por fuera está Let's Rejoice luchando el primer lugar, Circus Act avanza desde el tercer puesto el número 8 y más abierto lo hace Our Ball Prince, el caballo Admirably, el 7 está muy cerca allí en el tercero en 21-2, parcial suicida para este caballo in our A, insiste Let's Rejoice para el segundo Admirably, viene colándose por dentro el tercero peligrosamente cuando van a entrar en la recta final, Let's Rejoice adelante Admirably, amenazante por el centro de la pista contra el puntero in our A, in our A adelante, insiste Let's Rejoice por segunda línea Let's Rejoice desplazando y se viene a liquidar el número 5, la octava en gol de Gatefield, se resiste in our A por dentro, ganó in our A, el 4 segundo Let's Rejoice que no logró mantenerse en la punta Let's Rejoice desplazando y se van a entrar en el segundoga